Otra vez What's up? ¿Qué pasa? What's your name? ¿Cómo te llamas? Where you from? ¿De dónde eres? Let's be friends, somos amigos What's up? ¿Qué pasa? What's your name? ¿Cómo te llamas? Where you from? ¿De dónde eres? Let's be friends, somos amigos What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? Are you from New York, LA, Chicago, Dallas, Denver or D.C. Maybe Miami, Detroit, Houston, Memphis, Atlanta or New Orleans Are you from Boston, Phoenix? Are you from Boston, Phoenix? To South, Seattle, San Luis or Buffalo? I'm from Kentucky, Kansas City, Cincinnati, San Francisco, San Diego, San Antonio, Otra vez What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? What's up? ¿Qué pasa? What's up? What's up? ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Estás de Puerto Rico? Costa Rica, Nicaragua, Chile o Panamá Cuba, Brasil Perú, Argentina Maybe Bolivia Dominica, República México, Colombia Maybe Uruguay Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala Venezuela, Paraguay ¡Otra vez! ¡Wat's-haut! ¿Qué pasa? Ocho, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa?, Ocho, póngame, Ocho, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa? Arrincones in the house, papa, de la montaña de Arkansas, Adam Collins. Arrincones in the house, papa. Ay, qué rico, ay Dios mío, ay Dios mío, me da la vida y ruina, ay Dios mío, qué rico, papi, me acuerdo yo, Cuba. Arrincones in the house, papa, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa?, Ocho, ¿qué pasa?, Ocho, otra vez. ¿Ocho, qué pasa? ¡Eso! Sabroso, Barcal Salsa y La Casa